Música 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 No, porque les vengan a tu vez, compadre, yo sé que no van a visitar el primo. ¡Hale, resiste! ¡Cabas, chum, mamá, me creen! 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 ¡Mindete a tu ella, mis hijos, si me viene una poquitín! ¡Capatele a esos, compadres! ¡Hale, de dónde son esos primos, compadre! ¡Te brindan el soco delante, mi chonada, compadre! ¡Hale, de dónde son esos primos, compadre! ¡Cabas, chum, mamá, me creen! 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 ¡Hale, de dónde son esos primos, continuamos, continuamos, contamos! ¡Nosotros nos vamos para estar amaneciendo! ¡Y Dios te permite, no me creen!